Muy buenas, en el vídeo anterior y después de investigar el manuscrito llegamos a Estambul. Una vez allí debemos colarnos en el Pasha Palace para llegar a las alcantarillas a través de una fuente. Tras resolver unos puzzles conseguimos el tesoro en forma de ángel. Seguimos con la cuarta parte de Broken Sword 4 el Ángel de la Muerte. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Oh, qué comida. Bueno, supongo que es hora de irse a la cama. Y yo de irme al sofá, será mejor que me vaya al sobre. George, ¿no estarás más cómodo aquí? ¿Cómodo? ¿Eso significa lo que creo? ¿Quieres decirme lo que crees que significa? ¿Cuánto tiempo tienes? Toda la noche. ¿Es suficiente? Para empezar bastará. Una cosa. ¿Quién es Nico? Anoche la mencionaste en sueños. Es alguien que conocí en otra vida. En otro país. Algo así. Una cosa más. La última. Da la vuelta al ángel. ¿Quieres? Ahí, no se cae. Está al borde ahí. Mi abuelo solía decirme, la vida está llena de altibajos, George. Y con un rostro como el tuyo, será mejor que te acostumbres a los momentos bajos. Muy gracioso. Y al final, no está muy lejos de la realidad. ¿Qué se va a estropear esta vez? Volvamos al Pasha Palace. Ana María y yo no dormimos. De repente, oímos un ruido. No vi quién fue, ni lo que hicieron con Ana María. Pero cuando recuperé el sentido, había desaparecido. Y en su lugar estaba el camarero. Era raro, aunque tranquilizador. No había llamado al servicio de habitación, pero no estaba ahí por eso. Quería respuestas. Y le creí cuando me dijo que me dispararía a las rodillas si no las obtenía. Tenía intereses propios. De algún modo, sabía lo del querubín. Me parece recordar que dije, Ana María, la han secuestrado. Pero el camarero estaba más interesado en el querubín. En lo grande que era. En sí era de oro auténtico. Para quién trabajaba. De repente, se escucharon sirenas. Genial, pensé. Me van a rescatar de este lunático. Llegaba a la caballería. Iba a detener a alguien. A mí. Habían reconocido en mi cara las cámaras de seguridad de Tokkapi. Pensaba que era un terrorista. Y el camarero no era un camarero. Era una especie de policía llamado Mevlut. La situación empeora por momentos. Mevlut le dijo que precintara la habitación y se marchó. Un soldado de rostro interesante se acercó y me dijo... Señor Stobart, ha sido muy malo. Se va a pasar mucho tiempo en la cárcel. Le di las gracias como buen ciudadano estadounidense. Y luego, todo eso volvió oscuro. Y aquí estoy. No es el típico crucero de vacaciones, ¿eh? A ver, yo creo que todo esto lo ha hecho Ana María. Y se ha quedado con el querubín. A ver, ¿qué tenemos por aquí? La pared está muy húmeda. La argamasa se desmorona. Acogedor, no. Cómodo, no. Adecuado, ni siquiera. ¿Puedo levantar o arrancar? No, gracias. Prefiero seguir de pie. Aquí tengo una rata. Ha desaparecido. Una ventana fuera de mi alcance. Me provoca. Por el suelo va un subidero. Perfecto para librarse de la sangre, el sudor y las lágrimas. El ratón puede pasar. George, no. ¿Algo más? Obviamente no tengo ningún objeto. Me lo han quitado todos. Tengo comida para el ratón, ¿verdad? Ajá. Sé cómo va esto. Si tuviera una cuerdecita y un imán, me haría con la llave al instante. Pensándolo bien, prefiero no tocar el queso. Si la rata no lo quiere, yo tampoco. No se lo va a llevar. No es muy realista. No es muy realista. Pero, ¿qué es lo que quieres? Guardia. A ver. Le podemos... ¿Qué quiere? Tal vez sea estadounidense, pero también tengo derechos. Hazme un favor. No es muy parlanchín. No. Ahí está el guardia mirando para acá. En la mesa un trozo de queso mohoso está empezando a evolucionar. Tiene que haber algo. Algo que no haya visto. Un asiento de madera. No parece que la rata vaya a salir. Dicho, esa rata. Vale, la rata está aquí. La lanzo por aquí. No. Ya no hay más, rata. Pero hay una cosa. Un soporte. Un soporte. Vale, tengo un soporte. El soporte... No sé si puedo abrir la argamasa de la pared. O levantar la... La argamasa está suelta alrededor de la piedra. Solo tengo que quitarla. Ahí. Ahora puedo abrir la piedra. Por fin podré sacar la piedra de la pared. Ya sale el bloque. Y el ruido no... no atrae a nadie, ¿verdad? ¡Eh, americano! Americano, por tu culpa acabo de perder 20 liras. Tampoco es que haya servido de mucho. Te estás metiendo en la celda de al lado. Sí, pero en la celda de al lado habrá algo. Dame el soporte. Podrías cortarte. Me ha quitado el soporte. Alguien quiere verte. Vale, ¿y este hombre qué es? Soy el padre Nicolás. Y esta es Sor Inmaculada. Hijo mío, has sufrido más de lo que merece. Estoy completamente de acuerdo. Pero recuerde que siempre hay quien lo pasa peor. Esa es Ana María. ¿Ah, sí? Pues yo veo... No veo a nadie haciendo cola para unirse. La noticia de su detención llegó a nuestro orfanato. Los niños comprenden que los pecadores más recalcitrantes pueden llegar a arrepentirse si se les trata con amor y caridad. En serio, qué majos son. Han donado estos juguetes para que se entretengan hasta que lo ejecuten. ¿Lo qué? Lo que... Es decir, hasta el juicio. De Zenap, las canicas. De Jalil, ese ratoncito mecánico. De Rol, ese muñeco chillón. Vale, tengo... Debemos marcharnos. Tenemos a un último cliente en el corredor de la muerte y necesita orar. Bueno, salúdame de mi parte y gracias por los juguetes. Me hace mucha ilusión. En el tejado, en una hora. No faltes. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Vale, en una hora... Una ejecución, lo que me faltaba. En una hora, en el tejado. Y tengo los tres juguetes. Un ratoncito mecánico de cuerda. A ver cómo funciona. Vale, le hemos quitado la llave. Un trasto de plástico que habla cuando lo estrujas. Y una bolsa de canicas que lo ha abierto y tenemos un trozo de tela, una cuerda de la cuerda y las canicas. Vale, podemos pasar al otro lado... De la celda, sí. Seguramente habrá algo. ¿O ves por aquí por donde se sale? O aquí tiene que haber un objeto interesante. Porque si no... No ha servido de nada llegar hasta aquí. No hay nada. Pues no hay nada. El guardia tenía razón. No sirve de nada llegar hasta aquí. La puerta de la celda. La puerta de la celda. Guardia. Llamo al guardia otra vez. Ah, y las llaves están allí. Vale, vale. Esto es para recoger las llaves, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Eso es algo que he dicho? Ha sido por algo que he dicho. Y se vuelve. Veo que le caigo muy bien. Sí, me caes muy bien. Vamos a ver. Estas son las llaves... No, no. ¿Qué hacemos con todo esto? Vale, decía que el ratón cabía por la alcantarilla. No voy a hacer eso. Vamos a darle cuerda al ratón. He dado cuerda al ratón y está listo, vale. No voy a hacer eso. No. Mira... No sé por... Las canicas se distribuyen uniformemente delante de la puerta. Se resbala el... A ver. Vamos a llamar al guardia a ver si se resbala. Con las canicas. ¿Dónde vas? Guardia. ¿Qué quieres? Se queda ahí. Solo quería decirle que el uniforme te sienta muy bien. Y si le llamo desde la otra habitación... A lo mejor avanza un poquito más y se cae. Venga, vamos a la otra habitación. No, no. Eso no. Menudo trabajito, ¿eh? Supongo que los demás guardias y tú... Os lo pasáis de miedo. El guardia tiene que estar hasta en las narices de George. Vale, vamos a probar a llamarlo desde la otra celda. ¿Vale? Vale, ¿podemos alcanzar la llave desde aquí? ¿O solo es para que no me vea lo que voy a hacer? Gracias. Se atasca. Llego por los pelos a la llave. Vale, perfecto. Solo quiero robar la llave. Bien, ahora hay que salir de aquí. No sé si por allí o por este lado. Por aquí no. Ah, la llave no la tengo. Yo decía, ¿y si abro el resto de las puertas? No, no se puede. Tengo que hacer algo con ese guardia. No va a tardar en despertarse... Ah, la cuerda, ¿no? La cuerda... Y a lo mejor es que taparle la boca para que no hable. No va a ir a ninguna parte con las manos y los pies atados. No voy a hacer nada. Un trozo de tela. Una buena mordaza. Así no gritará. Eso no funciona aquí. Y yo creo que no hay que usar nada más. Yo creo que con esto es suficiente. Un cuerno. Era mejor que no me acerque más al perro. Bien. El ratón mecánico. El muñeco. La llave del ratón es perfecta para abrir la lata. Y la carne... Se la he hecho aquí. Ven, perrito, la cena. Y ahí tienes la cena. Y ahora el perro me deja en paz, ¿no? Vale, y ahora... Vale, y ahora... A ver. Otra vez aquí. Alguien se ha tomado la molestia de instalar otro firewall en este PC. No puedo entrar. Por aquí ya no se puede entrar. Yo creo que hay que ir para arriba, ¿no? Yo creo que aquí nada. Hay que ir para arriba. Bueno, han dicho que me esperan en el tejado, así que... Tiene sentido de que vaya para arriba. El guardia del perro volverá. Tal vez no debería arriesgarme. Vale, pues no. No es por aquí. Entonces, ¿qué? A ver, ¿y esta puerta? Antes esta puerta estaba cerrada. Ah, es la llave, claro. Será mejor no volver. Probablemente el perro se haya acabado la comida. Vale, pues nada. No se puede hacer nada. ¿Y entonces ahora qué? ¿Ratón para qué? Para, si suelto el ratón, activará las alarmas. Vamos, ratoncito. Dentro de poco va a dar la alarma. Y no quiero estar cuando esto suceda. ¿Y dónde me escondo? El guardia con el perro va a dar la vuelta. Probablemente no debería riskarlo. Ah, vale. Esa puerta no estaba abierta antes. No tenía que haber... Ah, ¿y este? ¿Qué hago con este? El perro se ha afogado. Vale, no me puedo acercar hasta ahí. No me puedo acercar. Off you go, little mousy. Sometime soon he's gonna set off the alarm. I don't want to be around when that happens. ¿Y entonces qué? Vale, voy a ver si... Una vez que dé la alarma, sí que puedo pasar por aquí. La guardia con el perro va a dar la vuelta. Probablemente no debería riskarlo. No, 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 por ahí. ¿Y usar el muñeco con el guardia? El perro ha salido. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Off you go, little mousy. Sometime soon he's gonna set off the alarm. I don't want to be around when that happens. Vale. Estar por aquí no creo, ¿no? Ah, mira, mira. Ahora la... Vale. Puedo subir por la enredadera mientras los guardias están distraídos por la alarma. Vale. Eso no aparecía antes. Que se pudiera subir por la enredadera. Vale, ya estoy en el tejado. ¿Dónde está el sacerdote? Nada. ¿El muñeco? ¿What the...? No, eso no. No sé qué hacer. Vale, he dicho mirar. No que te vayas allí a hablar con él. Te he puesto mirar. Espera, espera. Aquí hay algo. En el tejado hay una piedra suelta. Vale, dejo el muñeco aquí y él... Háblame, muñeco, jueguecito. Vale, y él viene por aquí y yo le doy la vuelta o al revés. ¿Quién anda por ahí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? Ah, mira, aquí está la monja. Gracias por los juguetes, hermana. Pero ahora qué? Rezamos para que se produzca un milagro. No, George. Sé paciente y pídelo, por favor. ¡Niko! Nico, respeta el hábito, George. ¿Qué diría el padre de Nicolás? ¿Qué haces aquí? Salvarte de una muerte heroica, supongo. Te lo agradezco, pero ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Y a qué viene el disfraz? George, estuviste mucho tiempo sin llamarme y empecé a desesperarme. Por eso decidí renunciar al mundo. Dios mío, ¿quieres decir que eres una monja de verdad? No seas tonto, George, es una broma. Sí, lo sabía. ¿Te apetece un chapuzón? Contigo, cuando quieras, pero ¿cómo? He preparado una tirolita. ¿A qué esperamos? Como en los viejos tiempos, ¿eh? Vamos. Así es como acabé en la cárcel. Menudo ajetreo, George. ¿Y esa chica, cómo se llama? ¿Mandy, Ángela? ¿Mandy, Ángela? Ana María. ¿No se te ocurrió que te estaba engañando como un chino? ¿Qué? Nico. Te ha manejado como si fueses imbécil, ¿no lo es? No, es una víctima como yo. Y es maravillosa y fantástica. Y lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Si no quieres ayudarme, puedes... Vale, vale. Tenía que saber lo seguro que estabas. Estoy seguro, muy seguro. Vale, George. Ahora que ha quedado claro, ¿qué hacemos? Supongo que tendremos que volver a mi habitación y buscar pistas. Han descubierto tu tapadera, con lo que me va a tocar a mí. Veré si puedo conseguir que accedamos a las habitaciones. Es raro que no haya policías. Puede que sea una trampa. ¿Podrás hacerlo? George, estoy un poco desentrenada. Pero con un traje así, no creo que sea difícil. Buena suerte. Esperaré y agacharé la cabeza. Pues nada, ahora le toca a Nico. Vale, tengo todos los objetos. He recuperado. No sé cómo, milagrosamente. Todos los objetos que le habían quitado a George, los he recuperado. Podían haber hecho que los objetos estuvieran en alguna de las habitaciones. Por ejemplo, en la habitación donde están los rayos, o la anterior, donde está el ordenador, que no podía entrar en el ordenador. Ahí podrían estar mis cosas. Pues no, han aparecido mágicamente. Vale, estamos en el hotel otra vez. Voy a hablar con la recepcionista. ¿En qué puedo servirle? Seguro que le da igual, pero aquí siempre se alojan los famosos más fantásticos. Ah, sí, esa señora, la escritora de novelas policíacas, ¿no? Por favor, le hablo de cantantes famosos, deportistas y estrellas del periodismo. No de escritoras gordas. ¿Y ahora mismo se aloja algún famoso? Sí, tenemos a Eamon O'Mara, el auténtico Eamon O'Mara. Por supuesto, él y yo somos un uña y carne. Uña y carne, menuda idea. Vale, a ver, Eamon O'Mara. En realidad, necesito la llave de la habitación de Eamon. Ah, sí. No se lo puedo explicar, pero soy monja, puede fiarse de mí. Si le diera la llave, se toparía con el mismísimo Eamon. Y le aseguro que la última vez que lo vi, estaba de muy mal humor. Lo cierto es que la última vez que yo lo vi, estaba de un humor espantoso. ¿A qué se refiere? ¿A que estaba muerto? ¿Qué? Fui hambre, cadáver. ¿Pero cómo? Se ha suicidado, pobrecillo. Pero si hablamos hace apenas una hora. Sí, fue muy repentino. Se llevó un desengaño amoroso. Por cierto, me pidió que le diera a usted esta foto. Así que al final, estaba pensando en mí. Sí, me dijo, haga que la recepcionista me recuerde. ¿He dicho eso? Dijo eso, más o menos. No me acuerdo con exactitud. Así que todo lo que me dijo iba en serio. ¿He dicho a todos? Oh, lo hizo, lo hizo. ¡He realmente me amó! Me quería de verdad. Sí, con todo su corazón. ¿Puedo tener la llave? Entonces, me da la llave, claro. Así por la buena. Vale, ya tengo la llave. ¿Subo? Y supongo que sí, no hay... Ah, espérate. Espérate, vamos a ver si... Porque tengo la llave de Imon, que no sé en qué cuarto está. Necesito la llave que tenía yours. Nada, no hay nada más. A ver si aquí hay algo. Pues sí, vamos a subir. A lo mejor desde una habitación podemos acceder a la otra. No me extraña que vigilaras mi habitación. Si me hubieran visto, sería hombre muerto. A lo mejor hay otra entrada, por la ventana. Sí. Sí, espera, Nico. Espérate si puedo trepar a la tercera planta. Vale, llámame si necesitas algo. Ahora le toca a George otra vez. Vale, antes de nada voy a ver si me puedo llevar algún objeto. Este lugar tiene mucha clase. Bonita ducha. Solo eso, bonita ducha. George, mi chico, eres un hombre suerte. Tienes mucha suerte, no sé por qué. Aquí... Y aquí nada. Vale, a ver. Nada en el armario. Bueno, parece que es salir de... Salir por la ventana. Es lo único. Vale. 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 Ana María y yo estábamos en la habitación 304. Hacia la esquina. Debe ser esa de ahí. Vale. Yo creo que puedo bajar por aquí, ¿no? Ah, me han visto. Lo voy a agachar o algo. Pues por aquí no. Ay, qué malo. Se puede descolgar de aquí. Hay un guardia. Sergeant, he's here. Está aquí, vale. Me pillaron. Vale. Y pasé. Voy a pasar por... Por ahí. Sí. Voy a pasar por ahí. Sí. 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 Y ahora he encontrado alguna pista de dónde está Ana María que... Pero yo no me fío. No me fío mucho de ella ahora mismo. Mejor me equivoco. Mira, hay un crucifijo en el suelo. Será mejor que me quede con esto. A ver, crucifijo. Un rosario. El rosario de Ana María. En el dorso de la cruz pone Memento Mori. ¿Qué es esto? Es esto. Un recibo de una tarjeta de crédito. ¿Alguna novedad, agente? No, señor. No, señor. Nada. Muy bien. Tomo el mando. Pero, señor, he recibido órdenes. Y yo estoy dando otras. Márchese. Señor Stobart, no se asuste. ¿Padre Nicolás? Padre Nicolás, su sacerdose favorito, nada menos. ¿También es policía o es otro disfraz? No soy policía, aunque sí estoy integrado en el escalafón del servicio de inteligencia militar turco. Así que es un agente de la policía secreta. Le importaría decirme qué pasa. Es bastante sencillo. Cuando llegó a Estambul, disparó una alarma. Una conexión con la mafia. Ah. Luego en Topkapi se convirtió en terrorista. Ajá. Y por último me di cuenta de que usted no era más que un buscador de tesoro. Y acertó. Una profesión romántica. Despierta mi lado aventurero. Me alegro de que le gustase el espectáculo. En cualquier caso, queda en libertad. Váyase, por favor. Abajo no habrá guardia y no tendrá ningún problema en el aeropuerto. ¿Pero qué pasa con Ana María? La han secuestrado. Qué dramático, señor Stobart. Secuestrada, más bien fugada. A lo mejor tiene un nuevo novio. O quizá encontró un nuevo novio. ¿Quién sabe? Usted ha encontrado a otra chica guapa. Olvídela. Olvídela. No, no es así. No, no, señor Stobart. Váyase, señor Stobart. No puedo garantizarle mucho tiempo su salvoconducto. Lo has conseguido. Me ha ayudado Mevlut, o el padre Nicolás. ¿En serio? Luego te lo cuento. He encontrado el recibo de una tarjeta de crédito. Con él a lo mejor puedo averiguar la dirección de Ana María. Un recibo de algo comprado en el aeropuerto. Leonardo da Vinci. Tiene la firma de Ana María. Vale. Ella está en... En Italia. Vive en Italia. En Roma. Vale. Pues vamos a Roma, ¿no? No tiene sentido que me marche ahora. Vale, pues entonces no... No me va a dejar irme. Lo lógico sería ir a Roma. Y quizá preguntar en el aeropuerto dónde... Qué compró o algo así, no sé. Vale, vamos a hablar con la recepcionista, a ver si ella... Sí, vengo con frecuencia. No sé... ¿A qué ha venido eso? No le he hecho ninguna pregunta. Vale, no me puedo ir del... A ver... Nico, a ver... Nico, ¿qué haces aquí? Di la verdad. He venido a ayudarte, George. Ah, ya sabes a lo que me refiero. ¿Cómo sabías que me había metido en un lío? Me llamó el padre Nicolás y pensé... Que si no te ayudaba, no lo haría nadie. ¿No tiene nada que ver con un reportaje? George, por favor. Por supuesto, siempre hay una noticia de fondo. Sería imbécil si no la escribiera. Ajá. Vale. George, vamos a dejar a George al final. El padre Nicolás. ¿Quién crees que es el padre Nicolás? No lo sé. Me llamó y me dijo que estabas metido en un lío. Tras recoger la maleta del aeropuerto de Estambul... Me encontré dentro un disfraz de monja, una dirección y mis instrucciones. Hice lo que me dijeron. Siempre hay una primera ocasión para todos. Meplut del camarero. Tampoco entiendo lo del tal Meplut. ¿Crees que te entregó? No. Parecía sorprendido cuando llegó la policía de Top Capi. Ya lo entiendo. Ana María y él se han fogado juntos. Nico, espero que algún día te pase algo parecido. Cuando seas tú la que sufra... Yo no me dedicaré a hacer chistes fáciles. ¿Oh no? ¿Oh no? Bueno, tal vez un par. Para vengar. Espero que llegues a conocerla, Nico. Es especial. Estoy segura. Espero que esté bien. No te preocupes. Probablemente esté vendiendo el ángel de oro en el mercado negro. Tú estás amargada, Nico. Nico está todo el rato pinchando a George. Pero a lo mejor tiene razón. Yo no lo sé. Todavía no tengo claro de que Ana María no haya traicionado a George. Bueno, vamos a ver. Como en los viejos tiempos, ¿eh, Nico? Sí, hasta el cuello de problemas. A lo mejor preferirías estar metida en una biblioteca con Lubinó, por ejemplo. ¿Con Lubinó? Sí, tal vez. Sí, tal vez. Pues nada. Si le doy esto a Nico, ¿qué pasa? No. El recibo, no. ¿Y si le doy el recibo a la recepcionista, qué pasa? No tengo razón para probar eso. Tampoco. Es un recorrido de crédito de Leonardo da Vinci Airport signado. Vale. Y el Rosario, esto es lo mismo. Tiene la firma de Ana María, dice. No entiendo por qué no me deja... Ah, ¿y si le doy la llave a...? ¿Se le devuelvo la llave? Se lo agradezco. ¿Ya? A lo mejor era eso por lo que no me puedo ir, porque tengo que devolver la llave de la habitación. No, no, no es eso. Vale, pero no es obvio que hay que ir a Roma. Que hay que descubrir... No sé. Hmm, that won't work here. ¿Y subir? Solo para huéspedes. No tiene habitación, ¿verdad, señor Hierro 9? Pues no, no tengo habitación, es verdad. Acabo de devolver la llave. Pues... ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. El mapa... La PDA, a lo mejor. Algo en la PDA. Créditos para todo. Créditos para todo. Ah, mira, mira. Lo que va a hacer es hackear el ordenador de donde compró Ana María, lo que sea que comprara, para averiguar su dirección. Vale, a ver, tengo que llegar hasta aquí pasando por 1, 2, 3, 4 ordenadores diferentes. Pues no, pero no tengo que alargarse. Oh, no tengo que ponerse background XD Me faltan, no me da. Ahí sí, ahí sí, vamos a ver si lo pongo aquí, no, ahí no, no me da. Vale, aquí estoy tirando un montón de tres, solo para dar la vuelta. Vale, imaginemos que este es el último y que este último va directamente hasta aquí. Si este fuera el último voy a pasar por aquí. Ana María Presa, Piccolo Cerbe Esmarite 128 Roma, ya tenemos la dirección. Ana María vive en Roma, no me lo dijo, vamos, Nico lo tengo, son unas señas de Roma. Piccolo Cerbe Esmarite, caramba, la zona cara de la ciudad, a ver si está en casa. Se suponía que no tenía dinero. Aquí estamos. ¿Qué te parece, George? Te has enamorado de una chica que vive en el corazón de la ciudad más romántica del mundo. Es una pena que no te lo dijera. Nico, tienes una vena que desconocía. Vale, lo de Roma, lo que acabo de comentar de que no sabía que vivía en Roma, es una chorrada porque... Ah, no lo vemos, se ha quitado, vale. Ponía claramente en el ticket Roma, arriba. Así que lo de Roma lo sabía. Vamos a ver, tenemos un coche aquí, tenemos un hombre barriendo, tenemos algún hombre aquí tirado. Vale, vive aquí. La dirección en el recibo de la tarjeta de crédito. Ana María vive en este edificio, donde también encontraré algunas respuestas. Qué planta más bonita. No puedo entrar. Un matojo italiano. Cerrado, obviamente. ¿Puedo echarle una mano? No, gracias, solo intento entrar. Voy a darle un consejillo. Usa las llaves. Claro, qué idiota. Eso digo yo. Vale, a ver. No tengo las llaves. Les voy a hablar con este primero. Soy George Stobart. Con dos Bs y dos Ts. El nombre es Mark. Me llamo Mark. Hermano Mark. Apartamento 7. Con licencia para barrer, ¿eh? Muy bueno. Sí, eso soy yo. Eres afortunado al cine. Nada me gusta más que un héroe de acción. Sí, esos tipos obran milagros. ¿Milagros? ¿Milagros? Sí, bueno, ya sabes. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, por cierto, lo de las manos así es un error del juego, ¿eh? No tiene guantes ni nada, lo que pasa... Es un fallo del juego. ¿Por qué le vende a todo el mundo el palo de golf, a ver? ¿Qué te parece? Muy ingenioso. Lo he inventado yo. Es telescópico. Es evidente. Veo que te gusta la varita... ¿La varilla? Mi Matrix. Caramba, conoces mi jerga. Hermano Mark. ¿A qué te dedicas, Mark? Soy sacerdote. Bueno, voy a hacerlo. Soy seminarista, no vicio. Me daba la impresión de que eras demasiado joven para ser... No sé. Gracias. Tú tampoco tienes mal aspecto. Qué tipo más majo. Muy simpático. Vale, supongo que lo habrá dicho para ser padre o para ser cura o algo así. ¿Qué te ha llevado a hacerte sacerdote? Es una pregunta personal, George. Apenas te conozco. Secretario, ¿eh? Reservado, ¿eh? Sensato. A lo mejor quieres robar los secretos de la iglesia. Así que la iglesia tiene secretos, ¿eh? No digas tonterías. Me pregunto si puedes ayudarnos. Buscamos un apartamento, el 128 de Bicolor Surf. Menuda coincidencia. Está ahí y yo vivo junto al número 8. Claro, conozco a la dueña. ¿Te importa que te pregunte qué asuntos te traes con ella? Le hemos alquilado el apartamento. Todos los hoteles están llenos. Entiendo. Faltan unos días para el oficio ecuménico del Papa. Y no es de extrañar. Sí, el oficio ecuménico tan popular como siempre. Y aún así, este es su primer. ¿Eres el primero que haces? Sí, ya lo sabíamos. Por eso hemos venido. El primero del Papa. ¡Viva el Papa! Disfruta de la estancia, no te preocupes. Estaré muy atento a tus movimientos. Vale, a ver, Ana María. ¿A que Ana María al final es una monja? ¿O es una novicia o algo así? Dime una cosa, ¿conoces bien a tu vecina Ana María? Es una chica muy agradable, aunque no la veo mucho. ¿Qué quieres decir? No pasa mucho tiempo en casa, en mi opinión. Es un poco pija. ¿Tiene idea de a qué se dedica? Puede, aunque lo supiera. No sé si lo iría diciendo a todo el mundo. ¿Te va las teorías conspirativas? El gran hermano siempre vigila. Como solía decir en el monasterio. No, no recuerdo que nadie dijera algo así. Me refiero a que la gente no siempre es quien dice ser. Por ejemplo, ese vagabundo. Bueno, seguro de que huele. Huele a lo que parece. Falsas apariencias. Hmm. Un sacerdote que no se fía de nadie. Qué interesante. La llave del bloque de apartamentos está cerrada. La puerta. ¿Tienes llave? Sí. Pero no se lo voy prestando por ahí. Tienes una copia de sobra. Sí, pero no voy a decirte dónde está. Debajo de los jarrones está. Vale, el coche este está brillando. Está nuevo. Alguien lo ha limpiado. No me dice... Estará debajo. Vale, a ver el coche este. Cuidado con el coche, por favor. Tu coche te encanta, ¿eh? Cómo brilla. Oh no, es el coche. Sale de mi película favorita. A sangre fría con Lucy Chu. Ah. Guau. Sí, guau. Lo condujo Lucy Chu en una escena que reservaron para el DVD especial. Debe de significar mucho para ti. Si le ocurriera algo, me moriría. O algo peor. Vale. Veo que hay muchas palomas. ¿Las palomas se pueden seleccionar? No. Es que había pensado que a lo mejor las palomas se cagaban encima del... El coche o algo. O quizá el borracho es el que... El que haga algo. De todas formas, sabemos... Tenemos una fotografía del Lucy Chu. Y esto va a tener algo que ver. ¿Me echas una mano? ¿Qué necesitas, George? El hermano Marce es simpático, ¿eh? Solo contigo, George. Creo que tienes un nuevo amigo. Supongo que soy un tipo adorable. Yo no diría tanto. Es la última vez que te llevo de vacaciones, sorpresa. El coche. ¿Has visto el orgullo de Mark? Preferiría el Trabi de Praga. ¿Te acuerdas de aquel guardia? Gracias. Todavía tengo regusto a ajo. Eso fue hace mucho, Nico. Sí. ¿Qué hay del coche? Oh, sí. Es un objeto de culto. ¿Por qué? ¿Por ser el peor coche del mundo? No lo piensa. Pues él no opina lo mismo. A lo mejor podemos aprovecharnos. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. A lo mejor podemos hacer algo. ¿Tienes algo detrás? ¿Qué tienes detrás? Que no me vas a dar, ¿verdad? Un pedazo verde y desagradable de pan mohoso. Van a ser las... Ya está. Sí que... ¿Estás haciendo lo que creo? ¿Qué es eso? ¿El qué? Intentar robarme el pan. No puedo evitarlo. Busca en los cubos de basura, amigo. Es mío. Vale. Sí que va a tener que ver con las palomas. Vemos que el suelo está todo cagado de palomas. Vamos a necesitar el pan para echárselo al coche, que las palomas coman el pan y que lo dejen todo hecho una porquería. Pero primero hay que quitarle el pan a este hombre, de alguna manera. No, 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 no. Disculpa tú. ¿Me? Me preguntaba si podías ayudarme. Soy George Stobart. Soy George. Alguien tiene que llamarse así. ¿Tú cómo te llamas? Soy el honorable viscón de Lansdale. Pero tú puedes llamarme Lord Dansdale. O Mirlor. O Lansdale Zaseca. O Archie. Lo que te apetezca. Este hombre no está muy bien. A ver. Si no me equivoco, eres británico. Muy astuto. Joven Gary. Muy listo para ser yanqui. Destaquí en casi todas las asignaturas, salvo en cocina. Muy bien, excelente. Yo nunca fui a clase. No hacía falta. Los Lansdale obtienen todo lo que necesitan al nacer. ¿Y qué haces en Roma, Archie? Es una larga historia, Gregor. Es George. Es George. Vale, hace unos cuantos años estaba haciendo mi numerito en las calles de París. El tío Archie, el payaso malabrista. Archie, encantador y simpático a más no poder. Y un día... ¿Qué pasó? Jimmy dos pies. Eso es lo que pasó. Me pilló con los pantalones bajados y... ¿Y? Me chantajeó. Y luego me vetó. Nunca lo superé. Me destruyó por completo. Así que eres vizconde de verdad. El 148 de la niña sucesoria al trono de Inglaterra, creo. De la realeza, nada menos. Me siento honrado. Deberías, Charles. Vale. El hermano Mark... ¿Qué te parece el hermano Mark? Debería llamarse hermano chifrado. Se cree que soy un soldado de las fuerzas especiales. Yo. ¿Me? A mí no me lo pareces. Exacto. Está claro que parezco un oficial. Entonces, ¿os lleváis mal? Me gusta sacarle de Kissi. Se aturulla y se pone a agitar los guantes. ¿Y qué haces exactamente? Recurro a un viejo truco que aprendí en Sandhurst. Ataco al corazón para doblegar al hombre. O era al revés. Vale, sí que llevaba guantes, pero el juego está mal. No... Esos... No pueden ser los guantes. Esos colores no son correctos. Vale, la llave del bloque de apartamentos. A ver. El hermano Mark dice que hay una copia de la llave del bloque de pisos. No sabrás dónde está escondida, ¿eh? Ah, sí, la llave. Creo que sé dónde está la llave. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Dónde está la llave? ¿La llave? ¿Dónde está siempre, imbécil? Debajo de la maceta que está a la izquierda de la puerta. Pero no vas a poder cogerla. El sacerdote es muy listo. Ya veremos. Archie distraído. Hey, Archie. Archie, pareces algo distraído. Bla, bla, bla. Vale, vale, vale. Aquí es donde puedo robarle el pan, ¿no? Bla. Parece que mi amiga te gusta. Oh, qué... Genuda chica. La cara de un ángel y el cuerpo de una valquiria. Una doncella guerrera. Menos mal que no es al revés, ¿eh? Me recuerda a mi esposa, que Dios la bendiga. Oh, ¿le ocurrió algo malo? Monte Cassino, amiguito. Invierno del 43. El general Liz y yo contra... ¿Qué se ring? Kesselring. Dos contra uno. Ya podríais. Yo me llevé la peor parte. Me hirieron, pero no conseguí volver a casa. Una lástima que te hirieran. No digas tontería. Me emborraché, me fugué con una enfermera y abrí un bar en Palermo. Eres todo corazón, Archie. Todo corazón y nada de hígado, para ser exactos. Vale, a ver el palo de golf. ¿Qué te parece? Es monstruoso. ¿Qué es? Un palo de golf es sensible. ¿Es sensible? ¿Es sensible para qué? Para que quepa en el bolsillo. Si me lo permites, amigo, tienes que salir más. No tienes nada mejor que comer que un trozo mohoso de pan. Está buenísimo. En el desierto comíamos pan de cinco semanas y hervíamos los calcetines para hacer sopa. Vale, el coche. ¿Qué sabe del coche de Mark? Recibe más atención que Behan. O era su mujer. Si le ocurre algo, al propio diablo se viene abajo. Del todo. Se queda hecho polvo. Vale, o sea, Nico va... A ver, le voy a pedir a Nico que distraiga a este hombre para robarle el pan. ¿Me echas una mano? ¿Es el pan mogoso de Archie? Sí, George. ¿Me lo traes? No voy a robarle la comida a un vagabundo. Si tanto lo quieres, ve tú. Vale, solo lo preguntaba. Ese vagabundo de ahí se cree vizconde. Ah, sí. Ha bebido demasiado. Creo que superó esa fase hace cuarenta años. Parece que a Archie le gusta. Distráele mientras intento robarle el pan. Así que consiste en eso, George. Eso es. Eso es ir demasiado lejos incluso para el tío Archie. ¿Archie? ¿Ah? ¿Qué? ¿Una chica ya no puede divertirse? Qué pena. No, me ve. Ya te he avisado una vez. Lo siento, es la fuerza de la costumbre. Pues no, no lo distraes. ¿Por qué no lo distraes? Hola, Nico. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué necesitas, George? Pues nada, así no es. Hay que usar algo, cambiárselo por algo. Un trozo de pan. No, no funciona aquí. Hola, ¿no? Hola, Archie. ¿Puedes gastar un minuto? Vale, hola otra vez. Tienes un minuto para ti, George. Mi buen amigo, no. Es decir, sí. No hay nada que preguntarle. Vale, vamos a ver. Si le doy la foto... De Lucy, no. Un bolígrafo. Sario no creo. Usar eso no funcionará. Eso no funcionará aquí. Y el palo tampoco, ¿no? ¿Qué te parece? ¡Monstruoso! Lo mismo de antes, monstruoso. Lo mismo de antes. No cambia nada. Ay, si lo cambio por el salami, te cambio el pan por el salami. A ver. No. ¿Cómo que no? Sería lo más lógico. Y si corta otro trocito. Excelente. Ahora tengo un slice de salami. Vale, otra loncha de salami, que no sé si sirve de algo. Toma. Eso no es el camino correcto. Hola, Nico. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué necesitas, George? Nada. Vale, vamos a ver... ...si a este hombre... ...le doy la foto de Lucy Chu. ¿Qué pasa? Hola, Mark. Hola, Mark. ¿Tienes un momento? Para ti, George. ¿Para ti, George? Por supuesto. No sirve de nada que use esto. Vale. No sirve de nada. Necesito el pan. ¿Cómo le quito el pan a este hombre? ¿O se lo intercaya esto? ¿Va a ver el botón? ¿Va a ver el botón? Disculpe, estoy intentando encontrar a una amiga. ¿De quién se trata? ¿Y de quién se trata? ¿Se llama Ana María? ¿Vive aquí? ¿Rubia y con los ojos verdes? Sí. Sí. ¿Con un bonito trasero? Posiblemente. ¿No le viste en mi vida? Pero... No es un teléfono. Me pregunto quién vive en esta calle. ¿Qué hago? ¿Y por aquí me puedo ir? ¿A dónde voy? Ah, pues sí. Me da la sensación de que quiero hacer algo. Sí. Es que... Aquí hay otro teléfono. Vamos a probar el botón. Sí. Excuse me. Lo mismo voz de antes. Lo mismo. ¿Y quién es eso? Ella nombre es Ana María. Ella vive alrededor de aquí. Blonde hambre? Lo mismo de antes. Sí. ¿Qué parte posterior? Eh... Posiblemente. Ha! Nunca he visto ella antes en mi vida. Pero... Nico se parece mucho a Lucy Chu. A lo mejor tiene que disfrazarse o algo así. Hola, Nico. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué necesitas, George? Pues no sé qué hacer. A no ser que tenga algo que ver con que... Este hombre esté distraído de alguna manera. Cuando esté haciendo algo, no sé, mirando para arriba o mirando para algún lado. No, bebé. I've told you once. Sorry. Force of habit. That won't work here. Hello again, Archie. Uh, can you spare a minute? For you, Georgie, my good fellow? Nothing. I mean, anything. Nada. No hay nada. Vale, bien, el mensario. Hi, Mark. Uh, can you spare a minute? For you, George. Anytime. I've got no reason to try that. Sí, cada vez que le voy a dar algo... va a... Hi, Mark. Sí, va a decir esa frase. For you, George. That's not the right approach. No, no es así. Y la PDA no sirve de nada aquí. Telefono... I've got the address already. I've got the address already. Ya tengo la dirección. Así que no sirve de nada. Llamar a Ana María no tendría sentido, ¿no? El número que necesitas no es más disponible. Intento... Abrir esto me va a decir que no, ¿verdad? Hey, get your hands off my shirt. Vale, pero a lo mejor desbloquee algo. No toques mis plantas. No las he tocado. Se ve que quieres hacerlo. Tengo que encontrar el modo de distraer a este tipo, vale. Va a ser esto. Va a ser esto. ¿Por qué no intentas camelear a Mark para ver si podemos entrar en el apartamento? ¿Qué quieres decir? Ya sabes, usa tus armas de mujer para conseguir la llave del bloque de apartamentos. ¿Crees que va a funcionar con él? Pues claro, es un tío, ¿no? Ahora, ahí es cuando hay que robarle el pan. Ahora, ahí es cuando hay que robarle el pan. Ahí estamos. Ahora sí. Ya tengo el pan. Bien hecho, Nico. Ya tengo el pan. Bien. Y ahora, el pan. Se lo echamos por encima al coche. Si nos deja. Es un truco rastrero, pero seguro que funciona. Es un truco rastrero, pero no hay que robarle la llave de la llave de la llave de la llave de la llave. Aquí está. Aquí está. Y el apartamento era el 8. A ver. Este es. Y detrás de la puerta debería haber algunas respuestas. No sirve de nada que use esto. Si es la llave. Claro, es la llave. Está cerrada. Es la llave de la puerta de abajo, pero no del piso de Ana María, claro. Por fuera, otra vez. Nico, voy a salir para tratar de encontrar otro modo de entrar en el apartamento. Espera y mira si viene alguien por el pasillo. Lo que usted diga, señor. ¿Te pasa algo? En lugar de exigir, ¿por qué no pides las cosas, George? Hey, estás bien. Tienes razón, lo siento. ¿Qué quieres hacer, Nico? Si espero aquí, vigilo el pasillo. Buena idea, hagámoslo. Vamos a hacerlo. ¿Puedo volver a entrar? Sí. Vale, a ver. ¿Qué puedo hacer aquí? El apartamento es este, ¿no? No sé qué hacer. Ah, por arriba, claro. Sube, sube, sube. No sube. ¿Quieres subir? Esto está roto. Típico. Tenía que elegir la cornisa con la sección rota. Desde aquí no veo el interior del apartamento. Tendré que intentarlo desde otro lugar. No se puede subir. Pero sí puedo ir por aquí. Y hay una cuerda que va al piso de enfrente. Típico. No sé. Típico. 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 ¿Qué se cree que está haciendo? ¿Limpiar las ventanas? ¿Y el cubo? Estoy de reconocimiento. Si está limpiando las ventanas, yo soy la Virgen María. Yo me lo creo. Vamos, fuera, antes de que llame a la policía. Vale, esta mujer no me va a dejar pasar. Y no vuelva. Ay, tengo que volver a repetir todo de nuevo. Busco a una amiga. Rubia, metro setenta y cinco. Se llama Ana María. Se equivoca de barrio. Prueba de cerca del río. Tengo que volver a empezar de nuevo. Tiene que ser por ahí. ¿Puede que Nico distraiga a esta mujer? No. ¿Está llamándole por teléfono? Ahí. Tien 책. ¿Está llamándole por teléfono? Vamos, a ver. Vou ofrecer a esta mujer. Eh. Tienemento. Tieneno. Tienén. Tieneno. Tieneno. ¿Puedo llamar a Nico desde aquí? ¿Qué pasa? Nada, será mejor que siga, pues no. Pues no. Está aquí. No, pasa para el otro lado. Ah, al hacer ruido, vale, vale, vale. Al hacer ruido. Camina, camina. Me pilló. Otra vez usted. Con respecto al cubo. ¿Crees que me importa? Su trabajo consiste en que le importen las cosas. Error. Largo. Vale, creo que es así, pero hay que ir más rápido. Hay que ir más rápido. Qué pesadilla. No, no, no,apan, no. Lo dejo. Muchas gracias. Bueno, escuchamos clheen. No hay queso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Vale, a ver si el juego me deja, porque es que a veces se atasca el personaje, a ver si si nos atasca ahora, a ver, no, 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 eso no, 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 no ¡Suscríbete al canal! Tanto esfuerzo y la puerta está cerrada. Tiene que haber alguna entrada. ¿Por aquí no se puede entrar? No llego con los brazos. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿El palo de golf extensible sirve para esto? No, no va a funcionar. ¿Y ahora qué? El cuchillo no cabe en el hueco entre las puertas. ¿El clip? No es buena idea. ¿La foto? ¿La llave? Mmm, that won't work here. ¿El bolígrafo? That's not the right approach. Ha, ha, I am not gonna... Esta la a mí no creo, ¿no? That's not quite right. Bueno, no sé qué haces. Mmm, that won't work here. That's not quite right. La puerta de la cocina del apartamento de Ana María. Al menos eso espero. Está echado el cerrojo. La ventana de la cocina del apartamento. La ventana está entreabierta. Seguro que puedo meter el brazo. Y seguro que el palo de golf no sirve para esto. No es una manera que lo hago. Vale, esto es lo que va a servir para abrir la puerta, ¿vale? Pero primero tengo que alcanzarlo. ¿Con qué? I've got no reason to try that. No way am I doing that. That's not the right approach. That's not the right approach. No use. My arms just can't reach that far. Vale, no llega tan lejos. I've got no reason to try that. Puede que hay que combinar un par de objetos. Mmm, that won't work here. Mmm, that won't work here. Using that won't work. No way am I doing that. No way am I doing that. That's not quite right. That's not such a good idea. No way am I doing that. No way am I doing that. No way am I doing that. Okay. I do not know. I do not mind. But I do not know about it. And it looks like they are . Usar eso no va a funcionar Ha ha, no voy a hacer eso Ah, espera, aquí hay algo No, no hay uso, mis brazos no pueden llegar así ¿Qué es esto? El cerrojo de la puerta de la cocina está echado No me extraña que la puerta no se abriera Hmm, eso no funciona aquí No tiene sentido tirar del picaporte todo el día No sé qué hacer 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 No es el camino correcto. Vale, lo he probado todo con todo, excepto, espera, 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 esto no lo he probado todavía. Yo estaba empeñado en que el papel que está ahí era para abrir la puerta, pero no. Muy bien, George. A ver quién es esa chica. El portátil de Ana María es muy básico. Acceso directo a un controlador de vídeo y acceso a internet. Ni siquiera tiene juegos. Aquí acabo de ver a que Ana María se... No me lo puedo creer. Es una foto de Ana María vestida de monja. Es una monja guapa, muy guapa. ¿Qué tiene de particular? Esa monja es Ana María. No, sí, sí. Sí, te lo digo. Te lo digo con todas las letras. Caramba, has salido con una monja, George. Con una monja. Cuando la conocí no llevaba el hábito. En algunos países te ejecutan por algo así, George. A lo mejor no es monja. A lo mejor la foto es de una fiesta de disfrace. Sí, y esos matones que te atacaron en Nueva York eran los Siete Nanitos. Vale, ya te ha divertido bastante. Esto va en serio. Lo siento, George. Tienes razón. Delante de dónde está. Pone Memento Mori. Parece que podrías formar parte de las murallas del Vaticano. Genial. Miden varios kilómetros. Sí, lo hacen. Tal vez deberíamos buscar algo para reducir la búsqueda. Me quedo con esto. Nunca se sabe cuándo puede venir bien. Es una pena que me dejara el traje de monja de Estambul. Podría haber venido bien. No te sentaba bien. Oh, funny. Very funny. Vale, a ver. Se ha quedado con la foto. De Ana María. Vestida de monja. Me pone nervioso, dice. Reloj italiano. Sencillo, pero criado con gran destreza. El reloj se ha parado en las 10 y 10. Ana María no ha estado aquí. Le habría dado cuerda. Ciencia y religión. Ciencia y religión. No lo entiendo. No, esto es importante, George. Creo que tengo que leerlos. Vale, pues léelos. Puedo usar. No. Ahora mismo no tengo ganas de leer cosas fáciles y amenas. Tengo que averiguar qué le ocurrió a Ana María. Seguro que Ana María lo leyó antes de marcharse. El libro está en italiano. No entiendo ni una palabra. Vale, tenemos aquí... Bueno, está aquí la cocina. Y esto es lo que yo trataba de llevarme. Un recuerdo de un billete de avión. ¿De dónde? Fénix, Arizona. Y hace unas semanas. ¿Qué hacía en Fénix? No convención. Acudir a una convención. Muy graciosa. Vale. Ticket de avión. Vale, por aquí... Una pena. Normalmente suele funcionar. Empty. Vacía. Un billete de metro y algunas pelusas. ¿De dónde es el billete? El Museo del Vaticano. Creo que está cerca de las murallas del Vaticano. Quizá esté cerca de donde se tomó esta foto de Ana María. Me gustan, pero no tanto. No se las va a quedar. La Biblia. Lecturas ligeras para la cama. Hoy en día, me tira más Dan Brown. Así que Ana María puede ser una monja. ¿Qué he hecho? Ay, no me digas que esto es otro puzzle aquí. Agua fría y agua caliente. Solo abre el agua, no es un puzzle. La báscula de baño de Ana María. Vale, con esto es suficiente. Con el recuerdo del billete de avión y el billete de metro. Un ticket for a stop near the Vatican. Hey, Nico, ¿podrías dame una mano? ¿Qué necesitas, George? Vale, a ver, Ana María. ¿Qué crees que ocurre, Nico? ¿Quieres saberlo? Claro. Por supuesto. Al principio pensaba que te habían engañado para participar en un robo. ¿Y ahora? Ahora creo que es peor. Creo que estás implicado en una conspiración. Cargamentos ilegales, fraudes o algo peor. Es la última vez que te pido buenas noticias. ¿Qué crees que está pasando, Nico? ¿Otra vez lo mismo? ¿Te quieres saber? Claro. Lo mismo. Al principio pensaba que te hubieras confundido en ayudar a algún tipo de robbería. ¿Y ahora? Ahora creo que es peor que eso. Ahora creo que estás acostumbrado en algún tipo de conspiración. Ilegales, fraude o peor. Hmm. La última vez que te pido por buenas noticias. Vale, Nico. ¿Son interesantes esos libros? Bueno, son muy técnicos. You know, George. George, las cosas no encajan. Just don't add up. ¿Son interesantes esos libros? Lo mismo otra vez. No sé si nos podemos ir. The thing's got few capabilities. Hmm, not much I can do with it. Vale, y no se puede hackear nada, ¿no? O algo así. ¿Tenemos que volver a Italia? Ya dispongo de suficiente información, vale. Nico, voy a seguir la pista de la monja. Vale, me quedaré aquí para estudiar esos libros. ¿No quieres acompañarme? No, gracias. Te espero aquí hasta que vuelvas. Tengo que volver a... Bueno, ahora al Vaticano. Ajá. Así que has conseguido entrar. Sí, gracias. Por la puerta, según veo, sí. Con una llave. Oh, la llave. Oh, la llave. Resulta que la tenía en el bolsillo. También veo que te has puesto cómodo. Bueno, cuando en Roma... Hablando del rey de Roma... ¿Qué rey de Roma? Nada. Supongo que no sabrás cuando vuelve Ana María, ¿no? Tengo un paquete para ella. Ah, ella podría estar fuera un tiempo. ¿Será mejor que me lo deje a mí? No, no creo así. Lo mantengo por ahora. Me lo quedo yo. No quería que cayera en manos equivocadas. Buen día, ¿no? Vale, necesito ese paquete por alguna razón. Vale, pues hay que... Volver... Bueno, no sé dónde estamos exactamente. Que volver al Vaticano. ¿Cómo me llevo el paquete ese? Mark es bastante receloso y no me extraña que la puerta de su apartamento esté cerrada. Además, tampoco es que quiera entrar. Bueno, no sé si lo del paquete... ¿Tiene importancia o no? Ahora al Vaticano. Ahí, ahí limpió el coche. ¿A dónde voy? Aquí, el Vaticano. Así que el billete de metro era una pista. Un paseíto y he llegado. Es el lugar de la fotografía. Me pregunto, ¿qué habrá detrás de esas paredes? Y no te van a dejar entrar. Turista, ¿qué se cree que está haciendo? ¿Aquí es donde se coge el autobús turístico? No, 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 es más abajo. A unos 3 kilómetros y medio. Menudos pantalones. Los venden aquí. No digas tonterías. Si quieres preguntar algo, usa el timbre. Menudo lugar es Roma. ¿Qué es eso? Parece una especie de agenda. La monja la mira de vez en cuando. ¿Qué se cree que está haciendo? Lo siento, quería un pañuelo de papel de su mesa. No se le ha ocurrido pedirlo. Primero hay que sonarse y luego pedir permiso. Eso es lo que me enseñaron. Vale, a ver. Hablar con ella. Disculpe, ¿sí? Me preguntaba si podría responderme a unas preguntas. Creo que no. Qué pena. Rezaba para que lo hiciera. ¿En serio? Rezaba de corazón. Bueno, no hice el numerito de hincarme de rodillas. Bueno, como al menos ha intentado pedirlo amablemente, le dedicaré un par de minutos. ¿Qué hace una monja como usted en un lugar como este? ¿Qué se supone que eso era un chiste? Bueno, no empezó siéndolo, pero parece que se deslizó por el camino. No me gustan los chistes, ¿no? Los chistes influyen negativamente en la búsqueda de la paz interior. ¿Se sabe el de la actriz y el obispo? No. No, y no quiero escucharlo. Usted se lo pierde, hermana. Sor Angélica para usted. Vale, Sor Angélica. ¿A qué se dedica? Soy responsable de las monjas. Acuden a mí con todos sus problemas. Vale, y entonces, ¿por qué tiene... esto, esta ventana, como si fuera... de cara al público? No sé. La puerta. ¿Qué es este lugar? No es asunto suyo. Oh, vamos. Veamos, no es que sea el cuartel general secreto de un genio maligno. A ver, la foto. Foto de Ana María vestida de monja. ¿Ha visto ante a esta mujer? No, nunca. ¿Estás seguro? Parece que hicieron la foto junto a la puerta de la Sagrada Orden. ¿Me está llamando mentirosa? No, lo siento, es que... Ha de saber que no llevo mucho tiempo aquí. A lo mejor estuvo antes que yo llegara. A lo mejor. Gracias por su tiempo. Mi placer. Vale, eh... Seguimos teniendo la foto de la actriz. Vamos a hablar con los guardias, a ver. En la placa pone Monasterio de la Orden de San Miguel. Este lugar es un monasterio. Cada vez hay más posibilidades de que Ana María sea monja. A ver, los guardias. Disculpe, estoy buscando a una persona. ¿No hablo inglés? Me paga con su indiferencia, eh. Vale, yo creo que estos hombres no pueden hablar. Aunque antes me gritó, ¿verdad? Me preguntaba si podría ayudarme. Tampoco. Hola, estoy buscando a una amiga. ¿Puede ayudarme? Estoy buscando a un amigo. ¿Puedes ayudarme? Qué grosero. Ni siquiera se da por enterado de que estoy aquí. Yo creo que estos son como los soldados ingleses que no pueden hablar con nadie. Y que tienen que estar siempre en su puesto. Vale, a ver si la monja me responde algo más. Hola, hermana Angelica. ¿Tú de nuevo? ¿Qué pasa esta vez? Vale, los guardias. ¿Qué puede decirme de la Sagrada Orden de San Miguel? Tiene varios siglos de antigüedad. No puede contarme nada más de la Orden. Si quiere más información, le sugiero que les pregunte a ellos. Tengo que volver al trabajo. Pero no me responden. Bueno, gracias por tu tiempo. Mi placer. No me responden. Si hago esto, sí me responden. Oh no. Antes no me gritaron. Ah, mira, no. Esto es nuevo. ¿Hola? Ah, sí. Me preguntó si podría ayudarme. Haré todo lo posible. Soy Sor Serena. ¿En qué puedo ayudarle? La Sagrada Orden de San Miguel. ¿Qué puede decirme de la Sagrada Orden de San Miguel? Está hablando con una de sus religiosas. Así que este edificio está integrado en la sede de la Sagrada Orden. Eso es. Aunque seamos una entidad independiente. Nos aglutina la Sagrada Orden de San Miguel. ¿Lo de aglutinar es por el gluten? No. Es más que un verbo. Por supuesto. Vale, a ver, la puerta. Podría decirme que es este lugar. Es la fábrica de obleas para la cuarestía de las hermanas de la querida. Llevamos más de 70 años haciendo obleas. Los llaman las damas de las obleas. Ah, así que ustedes hacen las obleas que la gente come en la iglesia. Preferimos pensar que son humildes trozos de pan transformados gracias al milagro de la transubstanciación en el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso me refería. Vale, a ver si conoce a Ana María. ¿Podría decirme si ha visto a esta mujer? No la reconozco. Pero solo llevo un año aquí. A lo mejor estuvo antes que yo. A lo mejor. Vale, pues otra que no me dice nada. Oh, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y ahora qué? A intentar abrir la puerta. A lo mejor me hablan si intento abrir la puerta directamente. Madre, ¿a dónde va? Lo siento, señor. El acceso a este lugar está restringido. Si quiere entrar en el Vaticano, tiene que ir al centro de visitantes. Vaya, mire, he venido desde Texas para buscar a mi novia del instituto. Tomó los hábitos cuando estábamos a punto de casarnos. ¿Con qué departamento le paso, por favor? Vaya, no lo sé. Con el departamento de monjas, supongo. Se está haciendo el gracioso, señor. ¿Quiere dormir entre rejas? Ya he pisado suficientes cárceles. Solo busco a Amy Lynn. Es una historia muy creíble. El departamento de monjas. Si sigue con esa farsa, me veré obligado a detenerlo. ¿Me entiendes? Supongo que es cierto. Europa ya no es aliada de Estados Unidos. Al menos sé que el tipo está vivo, sí. Vale, pero ahora me vuelve a responder o no me vuelve a responder. Excuse me, ¿anybody home? No. Invisible? Nada, nada en absoluto. Vale, pues no le hacen ni caso. Si le enseño directamente la foto... No. No voy a hacer eso. ¿Por aquí qué hay? La papelera está llena de papeles y envoltorios de caramelo. No hay nada útil. Pues nada útil. ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? Pues lo único que puedo hacer es volver al apartamento. Vale, pues no sé qué hacer. El rosario, a lo mejor. Vale, la foto se la enseñé y me dijo que no. El rosario. No. El billete de metro, no creo. Echarle un vistazo. Vale, una especie de agenda. Habrá que distraer a esta mujer con algo, ¿verdad? Vale, con esta solo puedo hablar. Oh, es tú de nuevo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? En nada. No, sí, solo puedo hablar, así que... Bueno, gracias por tu tiempo. Aplausos. ¿Y si vuelvo al apartamento? A ver... Vale, a ver... Vale, a ver... Y yo aquí... Aquí lo he hecho todo. Lo he mirado todo. Excepto... Intentar buscar algo aquí. ¿El ordenador? Servidor del Vaticano. Vale, ¿por qué se puede piratear el servidor del Vaticano desde aquí? A no ser que tenga que ver con el ordenador. Y no se puede hacer desde el propio Vaticano. Vale, es esto. Esto es lo que hay que hacer. Vale, a ver, ¿qué tenemos? Este de aquí es un separador. Y este es para juntar, así que ya vemos. Hay que separar los rayos y luego volverlos a juntar. Y hay que juntarlos aquí. O sea, esto tiene que terminar así, más o menos. Ahí no puede ser. Vale, a ver... Luego tenemos de 45 grados, tenemos 2. Vale, esto podría ir así. Y esto así. Vale, este de aquí solo se puede hacer de esta manera. Tanto en horizontal como en vertical chocaría. Así que esto está bien. Me falta uno. Así no. Me falta un espejo. Vale. Vale, así no se puede hacer. No se puede... Así. Vale. Luego está aquí y luego aquí. Me faltaría otra vez. Me falta uno. Vale. 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 Y si pongo el de 45 grados aquí... Y pongo un espejo aquí... Ah, ahí está. Y me ha sobrado uno. Me sobró un espejo. El servidor ha sido pirateado. Solicitado el número de la fábrica de obleas de las hermanas de la caridad. Descargando datos. Lo tengo. El número de teléfono de la fábrica de obleas es... S. S. Supongo... Supongo... Que ese teléfono será para distraer a la monja que está allí, men. Y para robarle la agenda. Pero no tiene sentido que no se pueda piratear desde el propio Vaticano. Si no haya que venir hasta aquí. ¿De dónde debería ir? Creo que iré al Vaticano. A ver si llamo desde aquí... A la fábrica... Fábrica de obleas... Diga obleas de las hermanas de la caridad. A ver... Soy Serena. ¿En qué puedo servirle? No, no es la misma monja. A ver... Sor Angélica. Por favor, me gustaría hablar con Sor Angélica de las Hermanas de la Caridad. Sí, sí. Voy a... Voy a distraer a esta, por supuesto. ¿De parte de quién? El hermano Angus de San Peregrino. Un momento, por favor. Ahora... La llaman por teléfono. Ahora, me voy aquí y ella ya no estará. Y me puedo llevar la agenda, ¿verdad? Es su horario para el día siguiente. Parece que viene el inspector de sanidad. Ahí está. Será mejor que vuelva a poner esto donde lo encontré. Vale. Entonces, me tengo que hacer pasar por inspector de sanidad, pero al día siguiente. No voy a hablar con ella. Entonces, tendría que volver al apartamento, ¿no? ¿Dónde debería ir? Vale, volvemos al apartamento. Y habrá que esperar hasta el día siguiente, supongo. Hey, Nico. ¿Puedes darme una mano? ¿Qué necesitas, George? No, no hay nada nuevo. A lo mejor había que hablar con la monja. Yo pasé de ella, pero a lo mejor sí que hay que hablar con ella. Aquí no pone ir a dormir ni nada. Vale, y esto no ha cambiado, ¿verdad? ¿Dónde debería ir? Vale, a ver si... Vale, a ver si... A ver si hablando con la monja... Cambia algo. Vale, usted otra vez, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Ah, mira, sí. Otra vez la fábrica de nuevo. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo obleas para la Eucaristía? ¿Cómo se ha enterado de que hacíamos obleas para la Eucaristía? Lo pone en la guía. Somos los principales fabricantes de obleas de todo el mundo. ¿Qué puedes decirme de la Sagrada Orden de San Miguel? Tiene varios siglos de antigüedad. Y este lugar tiene que ver con la Orden, ¿verdad? Somos una rama de la Sagrada Orden. Si no le importa, tengo que volver al trabajo. No, 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 el inspector primero. Me llamo Henry Steiner y soy el inspector de sanidad. Pero no era para el día siguiente esto. Pero no tenía que venir hasta mañana, sí, exacto. Siempre pican. Esto es muy irregular. No estamos preparados. Siempre deberían estar preparados. A ver lo que dice su jefe. No, espere, no pasa nada. Voy a la puerta y le dejaré pasar. Vámonos a la puerta de la lado y te dejaré. Muchas gracias, hermana. Vale, ahora me deja entrar. Las hermanas de la caridad le dan la bienvenida, señor Steiner. Tiene suerte, estamos a punto de hacer una tanda. Mi ayudante, Sor Serena, le acompañará en la visita. Espero que sea una visita completa, sin excepciones. Por supuesto, sígame, por favor. Será mejor que siga con lo de Herr Steiner hasta que consiga encontrar la entrada al monasterio. Esta fábrica lleva 80 años siendo el centro de la producción de obleas en Roma. En mayo 2000 decidimos automatizar el proceso. De ahí, la Eucaristía 5XLi. Sí. Esta máquina ha revolucionado nuestro proceso de fabricación de obleas y ha maximizado la producción. Primero se introducen los ingredientes en la batidora para hacer la masa. Luego la masa pasa a la cinta transportadora y a la cortadora. De la cortadora, las galletas pasan alto. Ha dicho galletas. Me refiero a las obleas. Vale, adelante. Luego, las obleas se cuecen en los hornos. Posteriormente se enfrían al fresco. A continuación, las obleas se envasan y están listas para ser enviadas a todo el mundo. Gracias por visitar a las Hermanas de la Caridad. Disfrute de la estancia en nuestra bella ciudad. Y me deja ahí a mi aire, ¿verdad? Sí. Vale, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Sabotear la máquina o algo? Y ya me persigue. Me persigue a todas partes. Vale, mientras me persiga no puedo hacer nada, obviamente. La cuba de mezclado de la cadena de producción de obleas. Aquí es donde empieza el proceso de producción de las obleas. No sé qué podré hacer. Algo hay que hacer. Por favor, se trata de maquinaria sensible. Solo solo Angélica puede tocar la santa maquina. Y además no lleva guantes protectores. Muy bien, veo que está familiarizada con el sagrado manual de limpieza. Por supuesto, tengo una copia junto a mi cama. ¿En serio? Se merece una medalla, querida. ¿Por qué no puedo tocar la máquina sin guantes? ¿Por qué no puedo tocar la máquina sin guantes? Porque suciaría la máquina. ¿Quién? Cierto. Pero en realidad es para no coger los parásitos que viven en la harina de la masa. ¿Por qué no puedo tocar la puerta en la puerta? ¡Yuck! ¿Es eso cierto? Mi querida hermana, ¿quién es el experto? Usted, señor Steiner. Vale, ¿qué más se puede hacer aquí? Los hornos de la máquina están encendidos y listos. El calor, aun a esta distancia, casi es insoportable. Y hay algo también. Las obleas se enfrían en esta bandeja a medida que salen de la máquina. Muy bien, muy limpio. A lo mejor me estoy creyendo demasiado el personaje. Y lo único que me queda por ver es esta parte de aquí. La caja se está llenando de obleas. Nada más. Y esta caja... Parece que esta caja está en equilibrio precario. Me quedaría con un toquecito. Vale, si hablo con ella y algo de compuz, sí que hay conversación. Sagrada Orden de San Miguel. ¿Y cómo está conectado este lugar con la Sagrada Orden? El fondo de la fábrica da los terrenos de la Sagrada Orden. Este edificio solo se usa para producir obleas. ¿Los monjes de la Orden pueden entrar aquí? ¿Los monjes? Cielos, no. Somos muy estrictos con los visitantes. Aquí solo pueden entrar cardenales y obispos. Y las monjas, por supuesto. Tenemos una estricta política con respecto a la limpieza. ¿Cómo se entra en la Sagrada Orden desde aquí? Solo hay una salida a través de la entrada trasera. Pero Sor Angélica vigila atentamente la puerta, a saber quién podría entrar. Sí, bien pensado. Nunca hay que bajar la guardia con la limpieza. Vale, le va a preguntar. Yo creo que todo tiene que ver con esta caja, ¿no? Que se cae. Cubas de mezclado. ¿Y cómo se limpian las cubas de mezclado? Esto le va a encantar. Todas las semanas hacemos un concurso. Y la mosca ganadora tiene que entrar con un desatrascador. Tiene que ser divertidísimo. Cortadora... Esas cortadoras, ¿cuál es la proporción entre cortes y muerte? ¿Qué? La relación entre operadores de cortado y las fatalidades notificables. ¿Son seguras las cortadoras? Sí, son seguras. Muy seguras. Otra vez. No. No. No son seguras. No. No. No, no son seguras. No. No son seguras. No. Son peligrosas. ¿Dangeros? Muy peligrosas. Muy peligrosas. Así que no son seguras. No, no son seguras. No son nada seguras. Entiendo, pero ¿son seguras? Qué pesado, ¿no? Sí. Sí, son muy seguras. Ahora sí. Son seguras. Qué pesado sigue. Muy, muy seguras. Muy, muy seguras. Bien, una respuesta sencilla para una pregunta sencilla. No necesito más. All I needed. Hornos. ¿Hacen pizzas en estos hornos? ¿Qué? Solo era curiosidad. Yo en su lugar lo haría. Pues nosotras no. Son para las obleas benditas, no para las pizzas. Buena respuesta a una pregunta trampa. No baje la guardia hermana. Y la zona de enfriamiento dice... ¿Almorzarías en la zona de enfriamiento? Desde luego que no. Ajá. No está lo bastante limpio, ¿eh? No, claro que no. Es para las obleas. Pero ¿lo lamerías? Señor Steiner. Señor Steiner. La verla. Sí, hermana. La verla. ¿Lo haría? No. Muy bien. Una indignación de 9 sobre 10. Magnífica puntuación. Esto no es... Gracias, hermana. No hay que hacer nada con las máquinas. Yo creo que es aquí. ¿Pero qué? Ya está. Con esto basta. Esa pila de cajas es un riesgo para la salud. Cualquiera podría derribarla. Y habría obleas por todas partes. Asegúrese de colocarlas adecuadamente. Por supuesto, ahora mismo. Así me libro de ella. ¿Ya está? Serena está ordenando las cajas. Estará un tiempo sin prestarme atención. Vamos a ver. Una caja medio llena de obleas. Pero te vas a llevar algo. No van a echar falta una. Sí, se va a llevar una. Una oblea. ¿Y ahora qué? ¿Con esta oblea atasco la máquina de alguna manera? No toques. No toques eso. ¿Para qué es? Nunca se sabe cuándo una iglesia puede quedar sin oblea o vino. Pero tienen que estar preparados para la Eucaristía. Podría pasar cualquier cosa. Inundaciones, incendios. ¿Obras de Dios? Eso es. Vale, ¿las puedo tirar otra vez? Es que la he vuelto a dejar igual que antes. No, 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 no. Muy mal. Mire con qué facilidad puedo tirar las cajas. Me pondría ahí a la instancia. Las vidas de muchos inocentes están en sus manos, querida. Está mal, pero es genial. Vale, ¿qué hago con la oblea mientras esta mujer está poniendo las cajas? No voy a hacer eso. Vale, no vas a hacer eso. No vas a hacer eso tampoco. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la oblea? Vale, ¿y si tiro esta caja y luego tiro esta? No, 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 no. Eso aún no va a hacer. Vea cómo fácilmente puedo tirar las cajas. Me siento, señor Steiner. Voy a hacerlo. Las vidas de los inocentes están en tus manos, mi querida. Sí, es malo. Pero se siente muy bien, también. La caja está cerrada con cinta de embalar. No voy a poder abrirla en silencio. ¿Me voy a meter por aquí o algo? Ah, no. ¿Va a algún sitio, señor Steiner? Voy a comprobar todo otra vez. Es mi lema. Aquí no me temo. Para entrar en el monasterio hace falta permiso papal. Vale, ahí. Ahí hay que ir. Ni siquiera el papa puede oponerse a la seguridad y a la sanidad. Yo diría que sí. Adiós. Ojalá pudiera librarme de ella. Vale, no sé qué puedo hacer. Una oblea de las hermanas de la caridad. ¿Qué puedo meter dentro? ¿Puedo meter algo dentro? Ha dicho antes lo de la pizza. ¿Puedo hacer una pizza con la oblea? No, no tiene sentido. Es que no sé lo que quiere hacer. Está muy poquito tiempo. Ah, tengo que subir. ¿Se puede subir? Se puede subir. Pero ella no me va a dejar. Entonces voy a intentar subir y tirar la oblea desde arriba. A ver si es eso. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, Gae, se podría contaminar toda la tanda. Ya lo sé, la estaba poniendo a prueba, pues. ¿Eso es lo que hay que hacer? Si echara a perder el lote entero, me exilerían de por vida a una diócesis en el fin del mundo. La contaminación es su enemigo, hermana. Me pilla. Me pilla siempre. Entonces, esto es lo que hay que hacer, pero hay que distraer a la monja con algo. Está apagando el horno o haciendo algo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. no hace nada aquí el horno está muy caliente señor steiner tenga cuidado no veo ningún cartel de aviso no está listo que no está listo le esperamos para mañana vaya vaya voy a tener que anotar eso en la agenda no me deja hacer nada señor steiner por favor muy bien así me gusta vale voy a probar me ha dicho que el horno no lo puedo tocar es que me pilla siempre es demasiado rápido no 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 eso todavía no lo hará, vea cómo fácilmente puedo descargar las bolsas estoy desculpado señor steiner voy a estar bien en él las vidas de los inocentes están en tus manos mi querido sí, es malo, pero se siente muy bien vale y si no es así y si... es que lo pone demasiado rápido no me da mucho tiempo para hacer eso a lo mejor hay que hacer otra cosa por ejemplo abrir la caja con el cuchillo no mientras mira sor serena vale no estamos otra vez la misma y este no es la correcta vale voy a probar con la mezcladora a lo mejor esto solo es para... para llevarme... la oblea nada más puede que eso lo sea para llevarme la oblea y que haya que hacer algo ahora con la oblea, no sé el qué no me deja, no me deja, no es así eso no es lo que hay que hacer eso no es a ver vamos eso no funciona aquí no sé qué hacer 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 que no fuera no sé qué hacer no sé qué hacer Está claro que lo que hay que hacer es abrir esta caja. Pero no mientras la hermana esté mirando. No se va a ir, ¿verdad? Tiene sentido que me marche después de todo lo que me ha costado entrar, sí. Es una zona esterilizada, señor Steiner. No toque el área de enfriamiento. ¿Y cuánto es esto ahora? ¿Qué frecuencia de hacer limpia? Esto es lo mismo de antes. Bueno, no sé. No se me ocurre nada. Ya esté famoso a lo mejor. Eso no funciona aquí. Ah, señor Steiner, esta es una zona limpia. Vale, es una zona limpia. Estaba a ver que tú también sabías el libro. ¿Estás a cargo de esta zona? Sí. Ahí es donde preparo las obleas para los envíos. Así que en esta zona no se puede comer. Nunca como en esta zona. Nunca. 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 Jamás de lo jamás. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya veremos. Vale, puede ser eso. Puede ser... Es eso. Hay que poner el pan aquí. Vale, vale. Entonces, lo que hay que hacer es... No voy a hacer eso. A ver. Voy a empujar. Creo que hay que hacer eso. A ver. Es que me ha dicho dos cosas diferentes. No, 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 no. Eso aún no lo hará. Vea cómo fácilmente puedo descargar las cajas. Lo siento, señor Steiner. Voy a hacerlo. Las vidas de los inocentes están en tus manos, mi querido. Sí, es malo. Pero se siente muy bueno, también. Vale, ya no tengo claro lo que... Si hay que hacer eso. Porque me ha dado dos respuestas. No creo que eso sea lo correcto, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Vale. Eso la va a poner nerviosa. Sí, ha metido el pan mohoso dentro. ¿Sor Serena? Puede venir un momento, por favor. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. ¿Cómo es posible? No me lo puedo creer. No lo creo. Sección 12 de la ordenanza 28B, sección C, indica claramente que todas las áreas del envasado de alimentos tienen que estar separadas de las áreas de consumo de alimentos. Pensaba que había dicho que aquí no se comía. No sé cómo. No puede ser. Eso es una clara infracción. Y una multa es grave. Y la multa es grave. Por favor, déjeme que lo limpie. Yo comprobaré todo. No quiero volver a pulir velas. ¿Pulir? No creo que tenga tanta suerte. Le estoy hablando de una pena de cárcel. ¡Qué exagerado! ¡Cárcel! ¡Madre de Dios! Dejé de hacer teatro. Me siento muy culpable. Y tú eres. No solo se siente culpable, sino que lo es, ¿sí? Si me aseguras de que no queda una sola amiga, a lo mejor paso por alto el asunto. Gracias. Me pondré manos a la obra. Todo tiene que quedar impecable. ¿Le importa seguir la visita sola? Si no queda más remedio. Estupendo. Ya puedo moverme como Pedro por su casa. Vale, ahora, en teoría, podría abrir esto. Con el cuchillo. Y no se lo cabra adentro. Esto me lo quedo. Muchas gracias. Es una botella en miniatura de vino tinto con tapón de rosca. Muy elegante. Vale, una botella de vino tinto. ¿Qué hago con la botella? Ahora sé que hay que abrir. Sé que hay que subir. Y abrir la amasadora. ¿Y qué vamos a hacer? Echarle todo el vino tinto dentro. Apenas veo lo que hay en la mezcladora. Unas grandes cuchillas giran y baten una tanda de masa. Vale, yo creo que la oblea no va aquí. No. 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 El vino tinto. Sí. Soy el inspector de sanidad. Malo, malo, malo. Solo tengo que dejar que siga su curso. Vale, ahora hay que esperar a ver lo que sale. Vale. No voy a meter la mano ahí, vale. Pero supongo que no les interesa experimentar con nuevos productos. Sobre todo no creo que les guste el sabor a dedo. Vale, no va a cerrar. Yo creía que iba a cerrar la puerta esa, pero no. Ahora hay que esperar. Pues en teoría... A ver, ahora saldrá la masa roja. Sor Serena, la siguiente tanda está lista. Estoy seguro de que aprecia la perfección, señor Steiner. Oh, sí. Desde luego, pero rara vez puedo contemplarla. Fuera de mi dominio, claro. ¿Dominio? Que Dios la bendiga. Allá vamos, la próxima tanda de obleas. Todas rojas, ¿no? Ah, pues no. No sale rojo. Ah, sí. Está manchado de rojo. Ese es el color de la perfección. ¿Cómo es posible? Dos palabras sorangélicas. Un mantenimiento deficiente. Pero limpiamos la máquina todos los días. En ese caso, parece que la limpieza está lejos de ser divina. No tengo más remedio que clausurar el local. No, por favor, tenemos que entregar un pedido enorme. Es una pena que no me hayan tratado mejor. Señor Steiner, no se puede hacer nada. En estos tiempos no se suele decir mucho, lo siento. ¿No está de acuerdo, hermana? Lo siento. Ah, entiendo, señor Steiner. Siento mucho este terrible error. ¿De veras? Lo siento muchísimo. Bueno, supongo que podré pasarlo por alto si es capaz de arreglarlo ahora mismo. Pero tiene que quedar impecable. Por supuesto. Acomódese y nos pondremos manos a la obra. Vale, ahora... Sor Angélica está ocupada y ahora puedo pasar por delante de su oficina. Lo que no sé es... Ah, no puedo entrar, ¿no? Cerrada. Pero a lo mejor no me hace falta. Sor Angélica ha cerrado la puerta de su oficina. A lo mejor no se fía de mí. Pues hace bien. No voy a hacer eso. Yo no sé si es necesario entrar en su oficina. A lo mejor no es necesario. Vale, a ver... Sigo teniendo la botella de vino vacía. Venga, sube. Venga, sube. Venga, sube. Venga, sube. Ahí están los monjes. Mierda, el jardín está lleno de monje Vale No sé si podré Pasar directamente por aquí O pillan, o qué pasa Tampoco sé dónde tengo que ir Por esa puerta A ver, el monje que está ahí, no lo veo Uy, viene para acá Estos dos parece que no se mueven, vale Eso es para que yo no pueda pasar ni por aquí Ni por aquí Que tengan que entrar por esta parte, supongo Y el otro Es el que se mueve Vale, ese Guardia Me pilla al que está ahí Pues por ese lado no Y por este lado Por este lado me pillara este Ya verás ¡Ey tú! ¡No puedes entrar aquí! ¡Gol! Vale, y por aquí, por la derecha Hay otro monje Eh, la ventana ¿Se podrá abrir alguna ventana? ¡Ey tú! ¡No puedes venir aquí! También me pilla Ah, entonces no sé por dónde ir Hay que distraerlo de alguna manera ¿Puedo ayudar si me love shrubs? Me encantan las plantas Y no puedo, ¿qué? ¿Puedo ayudar si me love shrubs? Y no puedo evitar Hay plantas, plantas ¡Ey tú! ¡No puedes venir aquí! Vale, puede ser Que me estén escuchando Porque voy corriendo Como si voy despacito así Y no me ven ¡Ey tú! ¡No puedes venir aquí! ¡Gol! Es lo mismo Entonces no sé cómo hacerlo ¡No puedes venir aquí! ¡Gol! No sé qué hacer Tiene que haber algo que no haya visto ¡Ey! ¡Yo no sé qué hacer Es que se ve de lejos eso no es el correcto el pan yo creía que el pan ya lo había lo había metido en la caja mira mira está echando pan vale vale tiene que ser algo así y 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 Ahí está, se distrae con los pájaros. ¡Suscríbete al canal! Tengo que esperar a que se aleje, pero bueno, por lo menos ya sé qué hay que hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también podría entrar por aquí... Creo que tengo que entrar en esa puerta, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Es hora de volver con Nico.